Saludo con mucho gusto a Jared Borghetti, que viene directamente del estadio. Jared, ¿cómo lo viviste? De festejar con Santi ahí todavía vengo. No, está muy bien. Tienes todo derecho. Tú fuiste futbolista de selección. Igual Paco, igual Hugo. Roberto y yo no acostumbramos a festejar. No, Roberto, ¿tú también jugaste en selección? No festejo, sí, muy poco. Sí, pero no festeja. ¿Por qué no festejas? Porque David no quiere. ¿Y por qué no metiste gol en la selección? Tampoco, ¿no? Sí, fíjate que sí, pero no. Ah, sí metiste. En otra época. Ah, no, bueno, pues claro, en otra época, pero metiste y festejaste el gol. Uno nada más. No, pero... Ah, sí, cuando lo metes festejas. No, lo de Santiago es, lo decíamos ahorita, ¿no? Extraordinario. Es de película, ¿verdad? Entras... Porque no es que, bueno, entras y te cayó la pelota y la empujaste, ¿no? Entras, generas esa jugada, porque cómo arranca y todo lo que haces... Y la protege con el cuerpo. Maravilloso. Sí, hay una cosa, perdón, Roberto, ¿no? Es, mira, un buen partido de México, un buen partido también de Panamá, claro, y nos queda muy cierto que México tiene que mejorar, ¿sí? Hay que darle también su crédito a Panamá por cómo plantea y cómo juega y qué es lo que intenta, ¿no? Pero México todavía tiene mucho por crecer. Pero independientemente de eso, creo que hay que darle su mérito a Jimmy en los cambios y darle su valor, porque obviamente vamos a empezar en esa discusión o disyuntiva de saber quién tiene que ser titular, ¿Henry o Santi, no? Porque al final Santi le da el gol del triunfo. Pero no hay que demeritar... Lo ha manejado bien el Jimmy. Sí, no hay que demeritar el trabajo que hace Henry Martín. Es un trabajo de mucho esfuerzo, de retención, de pelear, de luchar, de todo, ¿no? Lo decía Hugo. Y creo que ahí entra la parte de lo que tienen que hacer los jugadores. Ya cuando entras en una situación donde el partido van 80 minutos, donde el partido ha sido intenso, donde el rival que está ahí jugando 80 minutos está desgastado, ¿Qué es lo que tienes que hacer tú como jugador de recambio? Aprovechar tu condición que estás fresco. Claro. Y tratar obviamente de hacer daño con la potencia que tienes en ese momento. Entonces, por eso cuando tú metes a un jugador por fuera y lo metes para encarar y termina pasando el balón, encara al que ya está cansado, encara al que ya obviamente siente las piernas que ya no le pueden dar. Hoy Santi hace una jugada que ya se la habíamos visto en anteriores partidos, que sabe hacer, que sabe jugar de espaldas, pero la diferencia de Santi a Henry es que cuando te juega de espaldas, Henry juega de espaldas para apoyar. Claro. Para jugadores que vienen por enfrente de él y que pueden llevarse el balón. Santi, aparte de que lo sabe hacer, también se sabe voltear. Y es lo que intenta en esta jugada. Saber que el defensor está cansado porque ha luchado todo el partido con Henry Martín. Entonces, estoy un mano a mano, aunque esté de espaldas, intento voltearme con un solo toque y me voy hacia la portería porque sabe que está un mano a mano. Después de ahí se va la potencia, el saber cubrir, el saber que puede llegar alguien más y termina siendo una jugada que marca la diferencia, que la define bien, pero que te das cuenta que para eso son los cambios. Para hacer algo diferente de lo que el que estaba adentro estaba haciendo. Hoy podemos decir, ¿Jimmy le atiene a los cambios? Pues sí. Otros pueden pensar, ¿y por qué no lo metió desde antes? Sí, bueno. Que eso lo pudo hacer. Pero mira, ahí una jugada... Nos veremos muchas cosas, pero hoy creo que... Todo eso que estás diciendo lo comentamos nosotros antes de que llegara. O sea que sí vimos el mismo partido. Está bien, sí vimos el mismo partido. Y eso me pareció bien porque estamos repitiendo una teoría, ¿no? Es como el VAR, ¿no? El VAR de nosotros tres y el VAR de... No los escuché. Pero sí creo que México podríamos decir que era un merecido ganador. Pero eso en el ataque. Yo tengo que destacar rápidamente el tema de la defensa. Son tres partidos consecutivos sin recibir gol. Tres partidos consecutivos. No es tema menor. Yo sé, David, que vas a decir, sí, pero los rivales. Pero es que la Copa, tres partidos en cualquier liga, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, enfrentar a tres equipos o tres selecciones y no recibir gol... Bueno, pero sí depende de los rivales. No es un tema menor y no es un tema menor. No, no. En cuarto, semifinal y final. No, claro. A ver, enfrentaste a Costa Rica. Perfecto. Después dijimos Jamaica, gran poder y un ataque. No te hizo nada. Después Panamá es mejor que Jamaica en equipo. O sea, como conjunto. No te hizo gol. Pero Paco, enfrentar a Costa Rica, Jamaica y la misma Panamá es no enfrentar a nadie en el concierto mundial del fútbol. David, no, 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 no. No comencemos, por favor. A ver, no estoy diciendo ninguna mentira. Estás exagerando. No, no, no. No, no, no. David, ¿sabes dónde estamos? No, 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 por favor. Estamos en Estados Unidos, en la Copa de Oro. Sí. Y con CACAF, ¿no? Son selecciones. No estamos en la... Pero dije alguna mentira. Sí, claro. ¿Qué mentira dije? ¿Cómo que enfrentar a nadie? Costa Rica, Jamaica y Panamá es enfrentar a nadie que no está dentro del concierto mundial del fútbol. No, 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 no. A ver, son selecciones y es muy respetable lo que hacen o lo que intentan hacer. Yo lo que digo y lo que quiero destacar es el trabajo de México. Desde que llegó Montes, ¿cómo potenció a Jorge Sánchez? Que también elevó su nivel. Sí. Muy criticado el lateral derecho. Lo de Johan Vásquez, extraordinario. Inclusive Gallardo, que mejoró también en defensa. Es decir, todos elevaron su nivel individualmente y por lo tanto, terminaron como conjunto imponiéndose a todos. Pero México ha ganado, hay que decirlo, Hugo, como es. Ha ganado una Copa Oro despreciada por Estados Unidos, que es el que le pone nivel además de México. ¿Y es problema de México? No, 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 no. No es problema de nadie. Lo único que quiero es situar qué se ganó hoy. ¿Qué fue lo que consiguió el conjunto? ¿Tú crees que no lo sabemos? ¿Tú crees que no lo sabemos? No, sí, sí. Pero también es muy bonito hablar. No, México jugó muy bien en la defensiva. No permitió ganar tres partidos. Santi Jiménez lució contra el anterior. ¿Qué quieres que digamos entonces? No, nada más situar al aficionado, al televidente, realmente en la situación actual del fútbol mexicano. No estamos diciendo algo que nos... Que ganó la Copa Oro. Ganó la Copa Oro. Ganó la Copa Oro de un bajísimo nivel futbolista. No, no, güey. No, porque Jamaica elevó su nivel, Panamá elevó su nivel. Yo sé que Canadá y Estados Unidos no trajeron a sus titulares. No podemos demeritar así la Copa Oro, para nada. Pero a ver, Paco, lo que estás diciendo, ¿saben por qué ha mejorado el nivel Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador? Bueno, para mí... ¿Por qué? Te motiva México y han exportado futbolistas al extranjero. México ha sido el referente de todos ellos. Y resulta que nosotros dejamos de tener nuestros referentes porque íbamos a la Comebol y ya dejamos de ir a la Comebol. Entonces, ellos nos estaban imitando y copiando y diciendo, ¿qué está haciendo México técnico, táctico, estratégico, psicológicamente para poder alcanzar a México? Han aprendido muy bien y han mejorado una barbaridad. Y han exportado jugadores. Nos copiaron a nosotros. Pero ¿dónde juegan? Y nosotros nos quedamos a favor. Hoy hay que darle su mérito a los delanteros de Jamaica, por ejemplo. Juegan en la Premier League. Eso les ha permitido elevar su nivel. Y hay que darle su crédito también a Panamá, que tiene un técnico que los hace jugar diferentes. ¿Cuándo te pensabas que un Panamá iba a intentar salir jugando y al final con la presión terminaba saliendo jugando? Entonces, dices, qué bueno. Eso no es culpa de mí. Eso no es porque México ha dejado de hacer algo. Eso es porque ellos también se han preocupado por encontrar un técnico que los ayude. Porque físicamente son más fuertes que México. Técnicamente han mejorado. Tácticamente hoy, entonces te das cuenta que es una selección que se ha preocupado por que sus jugadores tengan mejores argumentos. No, está bien, ha crecido Panamá. Está bien. Jaret, México, es que cuando dices México, generalizas. México, ¿qué ha dejado de hacer? No, México no. Los directivos mexicanos que han hecho mal por no estar en la Copa Libertadores, Copa América y la Copa Sudamericana. ¿Qué han hecho mal para quitarnos eso que estábamos en crecimiento? Entonces, no es generalizar México. Es que México lo ha hecho mal. No, lo ha hecho mal no. Los directivos lo han hecho mal por no haber seguido eso. Ahora estamos regresando. En eso, Hugo, puede ser que tengas razón. Puede ser, no, estoy seguro. Puede ser que tengas razón, pero también es cierto que hace cuánto no jugamos en Copa América y a partir de ahí también que no hemos jugado en Copa América, también se han ido jugadores al extranjero. Han salido más jugadores a Europa. Muy pocos. Pero, Javier, tú sabes, la vitrina del competencia americano. Tampoco significaba que nos hacía mejores. Sin participar ahí también se han mandado jugadores a Europa, que nos ha hecho falta todavía crecer, todavía mucho más, porque también otros han crecido. También es cierto. No podemos echar la culpa solamente porque no competimos en Copa América o no competimos en una Copa Libertadores. Porque sin estar en ellas, si sacamos cuentas, más jugadores se han ido al extranjero que cuando se jugaba en esas competencias. Hemos perdido un nivel competitivo, indudablemente. De la Liga. De la Liga. No hay fogueo. No hay fogueo. Pero sí hay más jugadores que últimamente se han ido a jugar a Europa que cuando se estaban en esas competencias. O sea, los equipos europeos, según tú, siguen más a CONCACAF que a la CONMEBOL. Yo no estoy diciendo eso. Yo nada más estoy diciendo que... Es que si nosotros vamos a la vitrina mayor... La vitrina mayor es CONMEBOL. Es que no podemos echarle la culpa a que no estamos en Copa Libertadores y no estamos en una Copa América. Bueno, es parte de la culpa. ¿Cómo no? Yo lo veo. Le falta fogueo al conjunto mexicano. Es que faltan más cosas. Es que no es eso. Aparte de eso, Javier. Lo es la Liga Interna. Es que tú, Javier, te conformas con competir aquí en CONCACAF. Y que tenemos dificultades para que nuestros jugadores, en lugar de que sean vendidos por 10 millones de dólares a un equipo en México, sean vendidos en el extranjero. A ver, también, Javier, hay una realidad. El jugador mexicano no tiene una reputación. Solamente hemos tenido tres jugadores mexicanos en la historia en nivel clase A. ¡Tres! Hugo Sánchez, Rafael Márquez y Chicharito Hernández. ¿Quién más se ha atrevido a llegar al nivel clase A? A México le cuesta mucho trabajo. ¿Y dónde dejas a Andrés Guardado? La culpa sí es de los directivos. ¿Dónde dejas a Andrés Guardado? Andrés Guardado jamás llegó a clase A. Hizo una gran carrera en Europa. No, 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 no. Perdóneme, pero ni PSV, ni el Deportivo La Coruña, ni Real Betis juntándolos, llegan al nivel del Real Madrid. Pero bueno, luego hablamos de eso. A ver, es que sí, es que es un poquito, ¿no? Es un poquito de todo. Claro que el no competir con Sudamérica, con las selecciones como se competía con la Copa América, con Brasil, en Argentina, con Chile, también de alguna manera hace que no estés al nivel cuando viene una competencia de otra categoría. También la Copa Libertadores, todo eso te fogueaba, por supuesto que sí, pero no es la única situación. O sea, yo veo otras cosas también. El tema del mercado mexicano. El mercado mexicano, te lo comenté la otra vez, David. Tú no puedes, un jugador que cuesta 10 millones en el mercado interno, lo vendes de la América al Monterrey o de Monterrey a Chivas o de Pachuca a Chivas y no le permites ir al extranjero por 5 millones, como sucede en Ecuador, como sucede en Colombia, en Uruguay, en Argentina. Esa es una realidad. Los equipos que mencionamos de CONCACAF, que han crecido, que han elevado su nivel, se debe, no a sus ligas, a que han exportado más futbolistas a esas ligas. ¿Por qué no vinieron a los jugadores de Estados Unidos y de Canadá a la Copa de Oro? ¿Por qué? Porque prefirieron quedarse en Europa. No, porque no se lo exigió CONCACAF. Ah, y eso es un reclamiento. No, CONCACAF no tiene que exigirle nada. No, 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 a México se lo exigían. ¿Quién sabe? No, 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 a México se lo exigían, por eso no iban a Copa América. Porque yo, si hubiera sido la federación, me he mandado un equipo alterno a la Copa Oro. No, lo digo seguro, seguro de lo que estoy diciendo. O sea, México no podía jugar en dos competencias con su cuadro titular. Y se podía. Porque CONCACAF no te lo permitía. Pues a Estados Unidos se lo permitió. Pero sí son muchos factores, eso, el mercado interno que está inflado y eso inhibe la posibilidad de irse a jugar a las grandes ligas en el momento oportuno. Esta falta de fogueo, claro que te sirve Libertadores, te sirve Copa América. La falta de producción de futbolistas, que tiene que ver con que vayas cerrando las plazas para mexicanos. Ya está la intención de volver a abrirlas. ¿Cómo trabajas en fuerzas básicas? Vulneras el mecanismo ascenso-descenso, porque te tienes que remitir a la liga. La liga alimenta a una selección. Bueno, el ascenso-descenso, la multipropiedad, tantas cosas, la formación de futbolistas, el desarrollo adecuado para después posicionarlos en las grandes ligas en el momento oportuno y las circunstancias idóneas. Son muchas cosas. Bueno, a pesar de eso, yo sí creo que esta Copa Oro hubiera sido de un magnífico nivel, la mejor de todas, si Canadá y Estados Unidos traen a sus mejores cuadros. Porque no habíamos visto una Panamá así, pero incluso Canadá y Estados Unidos con equipos muy competitivos, Jamaica, lo que hizo Guatemala, que me pareció muy digno, o sea, sí fue un buen nivel de Copa Oro. Tenemos que entender que es Copa Oro. Y tienes que entender que después vamos a competir con europeos. ¿Tenía mejor nivel que otros? Menos malo, sí. Pero no tuvo nivel, porque si Estados Unidos y Canadá no vienen con sus equipos principales, no tienen nivel. No, pero es lo que está diciendo Roberto. No, de acuerdo, bajan menos. Pero los otros, claro, hubiera sido lo ideal. Bajan más el nivel. Esos dos equipos. Hubiera sido la mejor Copa Oro por mucho, si Canadá y Estados Unidos presentan a sus mejores cuadros. Pero sí, no era un asunto tan sencillo el ganar. Ahora, como decíamos al principio, sí, ganar la Copa Oro para el fútbol mexicano no puede implicar un gran logro. No sales, por supuesto, de ninguna crisis. Pero ¿qué hubiera implicado no ganarla? Que Jimmy ya estuviera fuera de la conversación. Sí, pero no salimos de la crisis, indudablemente no. Y bueno, vamos a ver si esto finalmente resulta algo, un aliciente para que Jimmy Lozano se quede con el equipo. Yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que ni ganando la Copa Oro, Lozano tiene asegurado su lugar. ¿Por qué no? Es que lo merece. ¿Por qué no? Bueno, yo creo que le falta experiencia. Pero dime cómo justifican mañana, David, decir, está fuera ya y vamos a buscar a otro. Es que ganaron una copita, perdona que te lo diga. Tienen que esperar un mes para enseñar. Sí, pues sí. Bueno, si quieren nos vamos como se va la gente al ángel, ¿no? ¿Están la gente en el ángel o no? ¿Para dónde agarramos o qué? Ahí está la imagen, mira, ahí está. Ahí está la gente en el ángel. Yo no voy a... Ya no llegamos. Tienen todo el derecho. Allá estarías, Alvaro. Allá estarías. A mí sí me parece una exageración, ¿no? Sí, es un exceso. Un exceso, ¿no? Yo creo que... ¿Por qué? No, 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 no. Buen pretexto para... O sea, que México es campeón y no hay que celebrarse. Qué bueno que el fútbol sea una catarsis, ¿no? Para muchos problemas que tenemos en el país. Eso sí.